Qué alegría dar esta noticia. La ciudad de Nueva York, que fue epicentro de la pandemia, registró ayer su primer día en varios meses sin un solo muerto por coronavirus. Las autoridades aseguran que los contagios por COVID-19 han disminuido drásticamente en todo el Estado, al igual que el número de fallecidos. Ayer mismo en el Estado hubo ocho muertos solamente por esa enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo anunció que conforme sigan disminuyendo esos números, la vida y la economía volverán a esa añorada normalidad.